Esta ley nacional lo que hace es proponer las consultas o las interconsultas a distancias donde no hay especialistas para que la comunicación a través de estos sistemas de telemedicina puedan ser enviados en forma rápida, certera y hacer interconsultas a distancia donde no hay especialistas y entonces hay una propuesta que se hizo desde el ministerio donde la licenciada Betina Petrella está a cargo para que se pueda hacer una prueba piloto, en este caso con el hospital de Puerto Rico y decidimos con la dirección del hospital hacer hincapié en la atención con interconsultas haciendo nodos en Capiobí y Garuapé con Puerto Rico y específicamente este sistema que se va a probar ahora o que vamos a intentar llevar a cabo para la prueba va a ser interconsultas cardiológicas con el motivo de dolor de pecho que es una de las causas o los motivos de consultas más álgidos que hay en cardiología porque necesitan soluciones rápidas y evitar derivaciones estériles, derivaciones que no son importantes con todos los gastos que ellos representan y de esta manera el médico que está en Capiobí o en Garuapé en una franja horaria que va a ser a la mañana, probablemente esto va a ser al principio, en esta prueba piloto va a permitir hacer consultas con el servicio de cardiología de nuestro hospital acá en Puerto Rico para determinar en forma rápida y certera si es que es necesaria la derivación oportuna. La telesalud abarca tanto la parte de telemedicina que son opiniones de segunda consulta o una consulta utilizando tecnologías nuevas para poder evitar más que todo la distancia, el traslado y que esto sea más ameno. Pero también tiene la parte de teleeducación que es así, la venimos implementando ya desde el año pasado en la provincia, en la provincia, logramos duplicar la cantidad de nodos de telesalud lo cual mejoró muchísimo la llegada al interior en todo lo que hace a teleeducación teleeducación dentro de la salud obviamente, entonces todas las capacitaciones que por ahí se centralizaban en posadas o en el dorado o en óvera, hoy las tenemos más dispersas a través de esta metodología de trabajo de esta forma de trabajo que es a través de las nuevas tecnologías. Así que bueno, habiéndose arrancado con la parte de teleeducación, habiendo probado la conectividad que estamos tratando de mejorarla en todos los puntos de la provincia, puntualmente acá en el hospital el año pasado, o sea mejoramos la conectividad y hacer a través de una capacitación que se hizo online desde el ministerio, consolidamos el nodo, garantizamos que la calidad, la transferencia, que no se pierda. Bueno, ahora estamos arrancando con la otra parte del proyecto que es la telemedicina propiamente dicha mediante las teleconsultas, evitar el traslado del paciente donde no hay especialidades que se pueda solucionar este problema. Esto es algo novedoso quizás para nosotros, pero ¿tienen ustedes datos de experiencias que se hayan llevado a cabo en otros lugares acerca de la teleconsulta? Sí, nosotros tenemos acá en la provincia el proyecto que es de pediatría, pediatría, el hospital pediátrico nuestro y el Dorado están trabajando, haciendo teleconsultas con el Garrahan ya hace varios años, son las oficinas de consulta a distancia, ese fue el puntapié inicial dentro de la provincia y que funcionó muy bien y sigue funcionando. Entonces, bueno, ahora empezamos con las enfermedades crónicas, con otras especialidades para poder abarcar esto de decir, bueno, la prioridad es disminuir la distancia y poder, y disminuir también los riesgos, los riesgos de traslado y todo. Entonces, es decir, bueno, si el paciente se puede quedar en ese lugar y se soluciona mediante una teleconsulta, bienvenido sea.